Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Yo siempre digo, viniendo del campo de la psicología, que hace muchos años en una casa estaba el padre, la madre y los hijos. Hoy están la madre, el padre y los hijos, pero además está la televisión. Y la televisión ha ido avanzando y se ha metido tanto como el centro de la escena que no hay teoría todavía que pueda entender y explicar cuáles son las situaciones que modifican en la vida, en la construcción de la subjetividad, en el pensamiento, en la cultura de nuestros hijos. Por ese tema es muy importante que ya empecemos a legislar cuanto antes porque los pibes están pagando consecuencias del manejo de medios de comunicación que hoy no tienen en cuenta ni respetan la cultura de nuestros pibes para encararlos desde ese lugar, después para toda la sociedad porque así como decimos que un pibe mal alimentado después padece consecuencias durante toda su vida, un pibe que esté solamente regido por la cultura de la televisión también es un pibe que va a ser menos válido para enfrentar una sociedad que necesita la información, una sociedad que necesita el conocimiento. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal y más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Participá.